El boxeo tipo olímpico de Nayarit sigue conquistando los escenarios más importantes del país. Se ha internacionalizado y busca conquistar el próximo Torneo Boxam Internacional Junior 2024, a celebrarse del 7 al 13 de octubre en Alicante, España. Los atletas lian Giovanni Jaimes en la categoría Junior en la división de los 63.5 kilogramos y el atleta Gustavo García, categoría Junior hasta 66 kilogramos, al ser campeones del Festival Olímpico de Boxeo 2024, aseguraron su lugar en la selección mexicana de boxeo y representarán a nuestro país en las justas deportivas internacionales con grandes posibilidades de concretar resultados y seguir en el ranking nacional para eventos y clasificaciones futuras. El trabajo incansable de estos atletas, entrenadores, equipo multidisciplinario y sus familias se ha sumado al esfuerzo de una asociación de boxeo estatal que va de la mano con la Federación Mexicana de Boxeo y el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deportes ocupando los espacios que en la historia del boxeo tipo olímpico Nayarit no había alcanzado hasta lograr nuestra primera seleccionada nacional e histórica primera medalla internacional, la Nayarita Violeta Hernández, quien en 2023 obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil El Montenegro. El trabajo colectivo, la profesionalización del entrenamiento, el cuidado integral de la y los atletas, las alianzas deportivas con autoridades y asociaciones de otros estados, la creación de espacios para trabajar la experiencia competitiva, el trabajo como sede de los eventos más relevantes como lo son las etapas macro-regional y nacional de nacionales jornadas, la inclusión y la expansión a todas las zonas del estado ha trazado la ruta del boxeo tipo olímpico de Nayarit, llevar el boxeo nayarista a conquistar el terreno nacional e internacional, brindando a las y los atletas mejores oportunidades y seguir haciendo de Nayarit un destino deportivo. Este 20 de septiembre Liam Jaime y Gustavo García se concentran en el Centro Nacional de Alto Rendimiento previo a su participación en Boxam. Los invitamos a seguir el trabajo de estos campeones nayaritas, así como la preparación de los que esperamos sean nuestros próximos representantes nacionales en las copas estatales de la Asociación de Boxeo del Estado de Nayarit. Soy Alejandra Ávila y te invito a ver el deporte con sentido común.